Que Georgie está vivo, no se murió, pero hoy chicos vamos a tener la experiencia traumática de Georgie Porque estamos en Piggy Experiencias Traumáticas Donde tenemos experiencias malas de algunos de los personajes de Piggy Como ven acá tenemos la experiencia de Pony, Polly, Penny, Sissy, Torture, Willow, Foxy, Mr. P y Georgie Vamos a empezar con la experiencia traumática de Georgie A ver que es lo que lo traumó en su vida y a conocer un poco más de la historia de él Quiero que me dejen en los comentarios que próxima experiencia quieren que juguemos Me voy a asustar bastante seguro, pero dejen en los comentarios y jugamos la próxima experiencia traumática También quiero que dejen muchos likes para más experiencias de Piggy Y vamos a empezar Tomá que empezamos de una y la cinemática, la casa de Georgie Georgie espera pacientemente a su familia que vuelva del hospital Pero cuando volvieron algo parecía raro Vamos a ver qué pasó después de que volvieron del hospital ¿Podemos ir a la casa? Escuché que es la puerta de un auto ¿Volvieron papá y mamá? ¡Papá! ¡Papá! Me dejaron una notita Nos vamos a ir a probar la cura de Mr. P Vamos a volver ¡Oh! ¡Que ya llegaron! ¿Que llegaron rapidís? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Penny! Finalmente volvieron Tenía mucha hambre papá y mamá No me dejaron comida Sí, aquí estamos Georgie ¿Nos extrañaste querido? Sí, tengo mucha hambre Dame de comer mamá Sí, se fueron por un montón de horas ¿Y cómo fueron las pruebas? ¡Oh! ¡Fue espléndido hijo! Nos dieron la cura Y por un momento me sentí mucho más fuerte Que hoy en la mañana Todos los científicos eran muy buenos también Y realmente estaban ocupados Ahora que estamos en casa Y tu padre y yo vamos a empezar a hacer la sopa Los vamos a llamar cuando esté lista ¡Sí! ¡Vamos a comer sopita! ¡Vamos! Ustedes dos pueden jugar a la mientras Esperan Estoy muy seguro de que te vas a sacar el aburrimiento Jugando con tu hermana Georgie ¡Ay! Voy a poder jugar con Penny ¡Penny! ¡Hace cuánto que no te veía! Yo pensé que estabas infectada y eras Piggy Bueno, tenemos un poco de tiempo ¿Querés jugar? ¿A qué querés jugar? ¡No lo sé! Dejame pensar por un momento Van muy rápido los textos A ver, Penny ¡Ay! Me sigue Penny ¡Penny! ¡Vamos a buscar un tubo! ¡Una carpeta! ¿Cuál es esto de un final secreto, hueco? ¡Qué! ¡Que era Penny! ¡Me asusté! ¡Perdón, Penny! ¡Es que estoy acostumbrado a que me persiga Piggy! ¡No que me persiga Penny! Tenemos llaves ¿En serio? ¿Llave naranja? ¡Esto está cerrado! ¡Que no podemos subir al altillo! ¡Papá! 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 ¿Qué pasó en el altillo? ¿Por qué no me dejan volver? ¡Me cerraron la puerta! ¡Oh! ¡Llave celeste! ¡Oh! ¡Oh! ¿Papá y mamá? ¡No! ¿Qué le pasa a papá y mamá? ¡Que están compulsionando! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Se cayeron en el piso? ¡No! ¡Que se levantaron con los ojos brillantes! ¡No! ¡Están infectados! ¡Dale! ¡Se suponía que la cura los tenía que ayudar! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a mamá y a papá? ¿Por qué sus ojos brillan? No sé, Penny Pero tenemos que escapar Acá necesitamos una llave inglesa Un destornillador Llave roja Y un montón de llaves ¡Sería mucho más fácil Si no nos hubiesen encerrado! ¡Tenemos que encontrar la forma De abrir la puerta principal! ¡Qué tal! ¡Hay una llave blanca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Penny! ¡Vos no! ¡Penny! ¡Vos no me sigas! ¡Ay! ¿Qué viene mamá? ¿Me ven? ¿O son ciegos? ¡Ay! Creo que me siguen Creo que me siguen ¡El cuchillo! ¡El gran cuchillo! ¡Yo necesito defender! Acá está mi llave roja ¡Penny! ¡Me asustás cuando te acercas así! La celeste, la verde ¡Ay! Tenemos que encontrar un montón de llaves Y no hay ninguna todavía ¡No, no, 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 no! ¡No, papá, no! ¡No, papá, no! ¿Por qué tienen un palo en la mano? ¡Chau, peri! ¡Te quedas con ellos! Total, a vos te van a infectar igual Ahí necesitábamos también una antorcha Para poder bajar ¡Oh! ¿Se abre la puerta? ¿Se abre la puerta? ¿El baño? ¿En el baño? ¡Oh! ¡Llave roja en el baño! ¡Llave roja en el baño! ¿Qué tengo la llave roja? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Viene alguien? ¡Ok! ¡No, no, no, papá! ¡No, mamá! ¡No, papá! ¿Cómo bajo ahora? No, ¿cómo bajo ahora? ¿Cómo bajo ahora, peri? Salí de acá ¿Puedo pasar por acá? No me puedo agachar ¿Y cómo paso si no me puedo agachar? ¡Ay, ay, ay! Vení, mamá Bien, vení, mamá Papá, se quedó tramando ¡No, papá, no! ¡No, papá! ¿Pero cómo paso? ¿Pero cómo paso si no me dejas pasar? ¡Papá! ¡Oh! ¿Que podemos continuar? ¿Que podemos... ¡No, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me matan todo el tiempo! Papá, permiso, me voy a la cocina Abrimos la roja ¿Qué de acá? Hay una verde ¡Y hay fruta! Tengo hambre No podés comerte ¡Oh! Otra carpeta ¿Y esta carpeta? ¿Son de un final secreto Las carpetas o de qué son? A ver, ¿podemos hacer La llave verde? ¡Ropa! ¡Me voy a tener que quemar Los calzoncillos Porque me hiciste hacer pipí En sí, papá, papá Del miedo que... No, mirá que lindo Que está el fondo de la casa Alto patio, eh Parece que... Estaban cotizados En la familia de Piggy Otra... Esto no estaba en Piggy ¡Y ahí está el chapado del agujero! Ok Oh, un laberinto En serio ¡Llave púrpura acá abajo! Y acá necesito una barra, ¿verdad? Necesito llave púrpura ¡Oh, dinamita! ¿Escucho yo para dónde La dinamita acá? ¿No hay la dinamita? ¿Qué hago con la dinamita? Ahora seguramente Tiene que haber algo más Escondido por acá Ah, que acá adentro también podemos entrar ¿Otra carpita? ¿Pero cuántas carpitas hay en este juego? Tengo una dinamita No puedo ponerla en la puerta principal Y me escapo de una Ya, dale, por favor El único lugar que sé Donde no se puede pasar Es arriba No, ¿dónde está mamá? Dale, mamá ¡Una trampa! ¡No! ¡Salí, mamá! ¡Salí, mamá! ¡Salí, mamá! No, pero se queda atrapada ¡Dale, mamá! ¿Puedo pasar? ¡Guau, tatata! ¡Guau, tatata! ¡Sí, me hay que ponerla ahí! ¡No, mamá! 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 ¡Dale! ¡Por lo menos explotó! ¡Por lo menos explotó arriba! ¿Ahora podemos pasar? No, que mamá sigue ahí ¡No puedo correr! ¡Se me fue el poder de correr! ¡Corre, corre, Yoshi! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que casi caigo en la trampa! Y acá arriba necesito una madera Cerrar ahí la puerta ¡Oh! ¡La llave celeste! La llave celeste y la llave inglesa ¿Hola? ¿Mamá? ¿Puedo tirarme por acá o me muero? ¡No, me puedo tirar! ¡En serio! ¡Dale! ¡Que estamos acá! ¡Ay, no me deja pasar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasé! 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 Creo que esta llave... Sí, es para el comedor Abrimos el comedor ¡Perfecto! ¡Un martillo! ¡Dale! ¡Y llave naranja! ¡Les tengo la llave naranja! ¡Abrimos la naranja! ¡Rápido, abrite! ¡Casi caigo en la trampa! Y este lugar tampoco estaba en pie ¿Qué es este lugar? ¡Tengo la madera! ¡Tengo la madera! ¡Tupo un todo Roblox! Vamos a poner la madera rápidamente para escapar No tenemos otra carpeta Pensé que por la luz había una carpeta En la puerta número uno que... Está re diferente esto ¡La vila! ¡Uy! ¿Pero por qué parece que le están rezando a un monstruo? ¿Por qué hay una vila abajo de un cuadro? ¡No, papá! ¡Papá! ¿Dónde vas? ¡Que te vas a caer! ¡Aaah! ¡Que casi me agarra! ¡Que casi me agarra, papá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Georgie! ¡Corre! ¡Tenemos que ir hasta abajo del todo! A ver, estamos abajo Y acá hay un montón de cosas rotas Puertas ¿Pero por qué está tan diferente la caja? ¡Oh, más maderas! ¿Pero cuántas maderas tengo que romper? Llave dorada ¿Con suyo dónde está la caja fuerte dorada? ¡Que no la vi todavía! ¡Ah! ¡Que esté en la habitación de Georgie! ¡Hace media hora que estoy dando vuelta! ¡Dale! ¡Oh! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Vamos a romper! ¡Ah! ¡Que caiga en una trampa! ¡Mi piercito! ¡Mi piercito! ¡Dale! Ahí está, se liberó Georgie ¡Ja, ja, ja! Tenemos que ir a sacar maderas ¿Sí? Maderas por todos lados Vamos a sacar Estas maderas ¡Ay, que viene! ¡Que viene, papá! ¡Que viene padre y me va a atrapar! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Cómo me van a poder a papá hacia adelante! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Que no llegué! ¡Que aparecen! ¡Ya veo por qué es traumático esto! ¡Porque te matan cada dos segundos! ¡Oh, papá, dale! ¡No! ¡No! ¡Dale, pasé! ¡Después saco las del sótano! ¡Vamos a sacarlas de acá abajo mejor! ¡O se comunica con el...! ¡¿Qué es eso?! ¡Me asusté! ¡Un ojo de la insolencia! ¡Tráeme los juguetes, dice! ¡Tenemos que traer los juguetes de la habitación acá! ¡Oh! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, bien! ¿Lo abrimos? ¿Hay algo acá adentro? ¡Dale! ¡Ah, sí, se puede seguir bajando! ¡Ah, sí, se puede seguir bajando! ¡Pensé que no había nada más! ¡Me había reasustado! ¡Vamos a bajar! ¿Y acá hay algo? ¿Una carpeta, algo? Ahí vi algo. Sí, ahí tengo otra carpeta más. No sé cuántas son ni qué hacen las carpetas. ¡Oh, el estornillador! No me hagas nada, papá, yo te quiero. Ahí está. ¡Una pila! ¿Para qué quiero una pila? ¡No sé, papá! ¡Salí de acá! ¿Puedo pasar? ¡Cat! ¡No! ¡Se quedó trabado! ¡Se quedó trabado de casualidad! ¡Corre, Georgie! ¡Corre, Georgie! ¡No me agarró de casualidad! Cerra la puerta. Así no entra el frío. A ver, acá en la habitación que tenemos... ¡Oh! Una... Justo una pila. ¿Y qué hace eso? ¡Ah, la llave inglesa! ¡La llave inglesa! Y me falta nada más la llave blanca. Ponemos la llave inglesa. Y para la llave blanca que toque llevar los juguetes, decime que no toque llevar uno por uno. ¡Ah, que con la llave inglesa podía abrir arriba también! ¿Capá es que están acá los juguetes? ¿Otra carpeta? ¿Cuántas carpetas me faltan? ¡Ay, no! La llave violeta. La llave violeta iba abajo. Tengo que dar toda la vuelta. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Tenemos que ir hasta abajo otra vez. Ven y quedate encerradita ahí que te van a infectar. No quiero que te infecten, papá. ¡Ah, papá, papá, papá! ¡Ah, dale! ¡Se había pasado! Llego a la parte de abajo. Dale. Caja fuerte. ¿Y los juguetes? Para, ¿nos deseas que traigamos los juguetes acá? Tenemos que buscar... Eso es un final secreto, pero seguro. Voy a buscar a ver si encuentro los juguetes antes de escaparme. ¡Toma! ¡Aquí cae un juguete! ¡Aquí está Rex! ¡Toma! ¡Desapareció! ¡Me falta el robot nada más! ¡Toma! ¡Aquí está el robot! ¡Tengo un robotito! ¿Se activó algo? ¿Lo oscure a papá y mamá? ¡No, no lo oscure! ¡No lo oscure! ¡No lo oscure! ¿Y qué nos dejó el cartel ese? ¿Será tío? ¿Será tío que dice que le llevemos los juguetes? ¡Acá están los juguetes! ¡Tengo que traer la vela! ¡Tengo que traer la vela! ¡Oh! ¡Final secreto! ¡A ver, dale! ¡Jergi pone la vela! ¡Tengo muchas ganas de saber qué pasa! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Tres? ¡No se puso! ¡Ahí se puso! ¡Ahí se puso! ¡Oh! ¡Va a salir tío! ¡Oh! 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 Tendremos que llevar a la Piggy Blanca con Pony Digo, con Cici ¡Pero vení, Piggy Blanca! ¡Vení! ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! ¡Que quería llevarte con Cici! ¡A ver qué pasa! ¡Es horrible! ¡Que desbloque... ¡Tomá! ¡Desbloqueé algo cuando me mató esa Piggy! ¡Que desbloqueé algo cuando me mató esa Piggy! ¡Tomá! ¡Parece que en el altar no hay nada más! ¡Así que me voy a escapar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Conseguimos todo, eh! ¡Conseguimos todas las carpetas! Lo terminamos y el skin ese ¡Oh! ¡Eso fue cerca! ¿Penny? ¿Qué está pasando con papá y mamá? No sé qué está pasando ¿Penny? No, se va a transformar Penny, ¿verdad? ¡Georgie! ¡No puedo ir contigo! Se va a transformar Penny, no Vamos a ver cómo se transformó Penny ¿Pero qué decís? ¿Es una broma o algo? No, no, Georgie no Porque le paso siempre cosas a Georgie Papá y mamá se volvieron monstruos Algo le pasó a ellos Y creo que tiene que ver con algo de la cura ¡No! ¡No! Estás diciendo que Mr. P creó ¿Creo que la infección? ¡Sí! Y se lo llevó también Es solo cuestión de tiempo De que lo mismo me pase a mí ¡No, Penny! ¡No! ¡Por favor! No te puedo dejar solita, Penny Quiero que vengas conmigo Pero capaz que no pasa nada, Georgie Por favor, escúchame Quiero que estés a salvo Y yo soy peligrosa Necesito que salgas de acá Te prometo que nos vamos a ver otra vez, ¿ok? ¡No, Penny! ¡No, Penny! Pero yo... Penny, no, por favor No me dejes solito Penny, por favor ¡No, Penny! ¡Tenemos que abandonar a Penny! Ok ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Y acá tenemos las notas que agarramos Cuentan todo lo que hicimos de recién Pero lo interesante es que dice que ahora estoy solo Voy caminando por las calles en una noche oscura Espero que la abuela pueda ayudarme en la ciudad Es mi mejor opción si quiero sobrevivir Desearía que mi familia nunca hayan ido a probar la cura Así seguiríamos juntos ¡No, pobrecito! Y tenemos la skin de los padres infectados Que eso me parece que es para entrar al roleplay nada más Pero por hoy, chicos Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado un montón, un montón Recuerden dejar que próxima experiencia traumática quieren Y les mando un besote enorme ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!